¡Muy buenas a todos! Soy Nid y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Blanco Évolo que estamos aquí donde lo dejamos el otro día, o sea, sea ayer, siempre es ayer, pero no sé por si acaso siempre digo el otro día, me acostumbré, en su momento hubo una temporada en la que yo también subí vídeos diarios y cuando dejé de hacerlo siempre digo el otro día por si acaso, estoy subiendo esto un día tarde, un día, yo qué sé, esas cosas que pasan pero no, en principio estoy subiendo esto el día de vídeo, así que nada, vamos a continuar me he ido a curar, me he ido a curar para no tener ningún problema y me he vuelto aquí pues eso, porque la verdad es que el episodio interior lo dejamos ahí arriba lo que pasa es que esta es la tercera vez que intento grabar este episodio porque me ponía ahí a girar para hacer luego lo típico de coordinar el vídeo con el audio y demás y la caga, en fin, cosas de youtubers, cosas que no interesan a nadie y vamos a seguir con nuestra filosofía de evitar a todo el mundo y llegar pues eso, lo que viene siendo a Ciudad Mayórica ya de ya he conseguido lo que quería, que era capturar un Pokémon aquí y punto pelota así que ya creo que nos podemos ir en paz y sin ningún tipo de problema la verdad que sí, por aquí era, no quiero luchar contra los entrenadores ya sé que estás aquí señorita, no quiero luchar contigo obrero, date la vuelta, date la vuelta el otro día me enfadé contigo, si no lo habéis visto ahí en el episodio anterior pero el otro día me enfadé que no es obrero porque no se daba la vuelta y fue como, tío, ya vale, ya me estás cabreando vale, pues nada, vamos a tirar ya a Ciudad Mayórica que... ¡No! eso me pasa por correr, eso me pasa por correr y es que eso me pasa por ir rápido, es que no hay que ir rápido un Servain, del Servain no debería ser un gran problema a ver, tal vez no sea la mejor opción para nuestro queridísimo Yuki pero para Vane sí que lo es por cierto, dejaos ahí un buen like que no estamos llegando a los 70, así que venga, 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 venga dejad un like, no cuesta casi nada es un par de clics, el dedo índice lo ejercitáis y yo qué sé, os lleváis ahí, pues no sé, esa parte de ejercicio, ¿no? porque así, ya que estáis en el ordenador pues movéis alguna parte de vuestro cuerpo, en fin, además de ejercitar pues lo que es los ojos y demás que no los ejercitáis, sino que os los reventáis vale, me voy a dejar de decir idioteces y vamos a reventar a este Servain y vamos a intentar avanzar un poquito rápido porque siento que me tengo que dar un poco de brillo voy muy lento en la historia y sinceramente es porque es realmente complicada, esta serie creo que va a ser bastante, bastante larga y en fin, sobre todo es que los primeros episodios fueron muy lentos si mal no recuerdo, creo que no avanzaba prácticamente cada episodio era avanzar un pelín y ya y bueno, vamos a enterarnos de la historia a ver, que está aquí el equipo Plasma oye, tú, sabes dónde está la guardería, ¿no? ja, que ya sepas que somos el equipo Plasma nos dedicamos a robar los Pokémon de la gente jua, 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 qué divertido la verdad es que eso es algo genial no se me habría ocurrido hacerlo en mi puñetera vida en la guardería debe de haber un montón de Pokémon nos vamos a quedar con todos ¡ah, qué malote! pero, ¿qué estupidez le estás diciendo? pues no lo sé, tío la verdad es que dicen muchas dicen muchas es que en una sola frase soy capaz de emitir 20 millones de gilipolleces ¡ah, tú tienes pinta de entrenar y ser bastante fuerte! ¡ayúdame, por favor! sí, claro, te voy a ayudar mi puta gracia estoy todo el día combatiendo ya vale, un poquito, ¿no? un poquito de descanso para mi body que también lo necesito que soy humano, ¿vale? dejadme descansar dejadme ir a un centro Pokémon acostarme a hacer un ratico y decir ¡ah, venga! que avance el gameplay en fin, ahí... Machamp a ver, Machamp hola, tío es que todo bien, ¿no? ¿todo bien? yo creo que sí estoy seguro de que no hay ningún problema vas a hacerte un ataque óseo te saco varios niveles así que el ataque óseo debería hacerte bastante dos golpes dos golpes y tiene esfera oral ese Machamp madre mía un Machamp con esfera oral a ver, es un ataque de categoría especial entonces no es demasiado potente en un Machamp pero madre mía con esfera oral el Machamp tenía que habernos salido ¿vale? ahí está Yuki gana no sé cuántos puntos de experiencia y un Lidwick 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 ojo a ver, Lidwick no un Chandelure ¿cómo he entrado un Chandelure en mi equipo ahora, eh? eh, vale vamos a ir yo creo que con Jopala porque tenemos que usarla y tal porque se nos va a quedar atrás si no y hola Jopala ¿cómo estás? ¿todo bien? es que tienes que aprender algún ataque interesante tío es un puto mierda de momento no sé si te has dado cuenta vale viento a ciego me da igual golpe crítico me cago en tu vida que raro que saque un crítico aquí en mi contra por supuesto faltaría más y nada vamos a ir al centro Pokémon vamos a descansar bueno espérate porque creo que el otro también quiere luchar ¿verdad? ¿pero tú de qué vas? ahora vamos sí, sí, sí venga vale, vale hasta luego gracias gracias por piraros ahora nos veremos seguramente porque se han ido ya al parque de atracciones ese que hay a la derecha al lado del gimnasio gracias no hagas caso a los tipejos esos y acepta esto por favor tenía pensado hacer turismo bueno, sí ¿me vas a dar la bici? gracias gracias una bici es justo lo que más me interesa ahora la verdad es que no me gusta mucho usar la bici al final entre otras cosas no me gusta usarla porque es como que tiene una música predefinida que está chula pero que no te deja escuchar el resto de canciones del juego ¿sabes? y es como por eso no la pongo vale oye, Ney Apple, tía cállate déjame quiero avanzar la gente no se entera de que quiero avanzar la profesora encina dijo que hay un montón de... ciudad mallorica esta están en el parque de atracciones la cancha el gran estadio y además el metro batalla madre mía que interesante yo quiero pasarme por el teatro musical nos vemos venga tira el teatro musical ese haz lo que te dé la gana por allí y yo me voy a ir al centro Pokémon en esta estación había luego algo chulo ahí creo que era de combates o algo así pero de momento lo que tenemos que hacer es venir aquí al centro Pokémon por cierto estoy grabando de noche como podéis comprobar en el juego y eso no sé si os mola más de día a ver a mí me mola más de día pero grabar de vez en cuando de noche el episodio anterior también fue de noche y normalmente es de día pero no sé está guay también vale venga vamos a entrar aquí a ver qué pasa esto era todo complicado la verdad es que ahí me podrían reventar solamente con mirarme un poquito vale no sé si entrar a las casas o qué o las vayas a darme algo es que hay un croc croc no no me das nada me das algo gracias por nada hija de tu madre venga aquí arriba tú me das algo dame algo una piedra solar gracias gracias una piedra solar puedes evolucionar determinados Pokémon sí pero ahora mismo ninguno de mis Pokémon puede así que a ver hola abuelete ¿me das algo? los abueletes me tienen que dar algo dame algo abuelete aunque sea 10 eurillos ahí yo que sé en fin cosas típicas que le pides a un abuelo no hay un plan abuelo 10 eurillos si los tienes si no no pasa nada aunque en realidad estés llorando por dentro cuando no los tienen en fin venga vamos a estoy hablando de una situación mía personal de cuando era un crío vale eso me pasaba a mí bastante a menudo vale esto hostia este sitio de aquí así visto me recuerda a la entrada a lo de las Battle Royale en Pokémon Sol y Luna no sé pensadlo vosotros mismos vale venga vamos a avanzar no sé vale creo que tenemos que venir aquí hola si te llama la atención el musical no me llama nada la atención el musical ¿me lo puedo saltar? hola mira esto sí que es que deja de bailar y de hacer el tonto es que seguramente sea obligatorio para luego poder avanzar en algo o yo que sé de esas típicas cosas ahora venga sí no que tú digas vale sí sí venga dáselo a este qué cojones vale viste a Yuki te voy a poner una falda Yuki porque bueno mira con una raqueta de tenis estoy seguro que estarías fantástico no pues con una corbata una corbata te la pones no tío la verdad es que Yuki vale está está maravilloso sí 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 vale está magnífico no quiero participar en la recepción del musical no quiero participar en la recepción del musical en la recepción no no quiero participar en el musical en general venga vamos a tirar para afuera que me la sudan demasiado los musicales este es el padre de Bel se va a liar aquí va a haber guerra ya verás papá ¿qué haces aquí? por fin te encuentro he venido a llevarte de vuelta a casa joder vale a ver esto ya es pasarse esto ya de perseguir a tu hija a ver que ya se te ha ido macho asúmelo tu madre me ha contado todo lo que te ha ocurrido durante el viaje hostia es que la madre de Bel es un poco adopta entonces ¿no crees que ya es suficiente? no de eso nada no es que estoy viajando con él ni hablar los demás me dan igual y no contestes a tu padre vaya padre vaya padre es un padre exigente un padre que al principio a ver tiene mucho sentido lo que piensa y lo que dice pero de ahí a perseguir a tu hija a esta ciudad mayólica atravesando desiertos y zonas de hierba pues no tiene mucha gracia pero se puede saber quién eres esto es una conversación entre padre e hija esta situación ahí en plan me llamo Camila soy modelo y líder de gimnasio de esta ciudad a ver en el mundo hay gente para todo y por supuesto también hay gente que no piensa como tú o como yo lógicamente no se puede evitar que algunas veces haya roces una conversación bastante interesante ese detalle eso que ha dicho tiene mucho sentido eso es muy bien dicho esto es precisamente lo que me preocupa ahora venga sin embargo nos empeñamos en repetirnos en repetir nuestros errores en lugar de intentar conocer mejor al prójimo los entrenadores nunca están solos ya que los Pokémon siempre están a su lado qué bonito no solo son una preciosidad sino que también puedes contar con ellos siempre que los necesites por favor papá sé que te preocupas mucho por mí papá lo sé y no se me olvida pero quiero que sepas que también hay gente buena en el mundo que gracias a los Pokémon no soy más fuerte punto superior ya veo que quieres seguir con tu viaje es algo egoísta por tu parte ¿cómo que es egoísta? es una cría que quiere viajar y punto pero también es que yo quiera impedírtelo se me va a apagar la puta pantalla ya veréis este va a ser un corte gracioso ¿vale? de estos que dices teo ya ha habido uno en el episodio anterior no me deis por culo ahora porque es como nada que os contáis en lo que se me vuelve a encender la pantalla odio estas mierdas odio cuando pasan estas mierdas si deberías hacer lo que quisieras si venga lo que tú digas papá venga chaito a ver cuando si si volver a casa joder la verdad es que que turrita que turrita ya vale me importa una mierda vuestras vidas es que además creo que a vosotros también ¿verdad? es como me cuentan toda su vida ahí y yo ya ya me da igual no sé si os habéis dado cuenta la noria si la noria me encanta a mi también me encanta a ver a ver que hay por aquí además de un parque de atracciones y aquí había objetos ocultos N ¿qué pasa N tío? ¿cómo estás? estás buscando el geoplasma ¿verdad? si no me equivoco parece que ha ruido el parque de atracciones ven conmigo pues nada vamos al parque de atracciones creo que ya estamos en el parque de atracciones ¿no? aquí es ahora me vas a enseñar el gimnasio ah no vamos a la noria es verdad vamos a la noria y vamos a estar charlando en la noria que majo es N no está vamos a montarnos en la noria para ver si nos vemos las norias me fascinan los movimientos es como sí sí las bellezas matemáticas las norias la verdad es que son algo súper guay ya tengo miniatura en fin siempre lo digo y luego nunca la pongo a ver si me acuerdo y luego la pongo antes de que nada debes saber que soy el líder del equipo plasma lo sé, lo sé lo sé compañero no hace falta que me lo digas vamos a pasar un poco rápido lo de la noria porque ¿qué chisme pidieron echar junto a él para salvar a los Pokémon? ya, ya, ya lo sé ya lo sé bueno a ver yo lo sé si vosotros no lo sabéis pues nada para eso estáis aquí para verlo ¿tienes la más mínima idea? no sé ya no te he leído N lo siento tampoco es algo que me interesaría demasiado Team Plasma alarga o salga vamos a combatir N y yo seguramente así que vosotros os podéis pirar oh señores se encuentras ahora y salvo nuestro señor estoy bien y todos los Pokémon y todos a los que hemos reclutado para salvar a los Pokémon también lo estarán yo los protegeré a todos que majos N ahora vosotros dispersados a dejáis de este lugar mientras yo estoy luchando vale, sí bien, Nath ¿has comprendido mi plan de mito? no, no lo he comprendido tío, soy tonto es una pena en el futuro yo... sí, vale vale te he dicho que no tío, no he comprendido tu planteamiento soy tonto quiere irme a curar pero creo que ya estaba curada así que no hay ningún problema a ver N bórtate bien no como el resto de... mira N es un crack a ver es un puto mierdas pero es un crack o sea, me saca Pokémon fáciles de vencer en plan venga, pues sí si tuviera Gaku ahora Gaku tío, te echo de menos Gaku vamos a echarle un ataque no le afecta claro que es tipo volado el joder pájaro osado tu puta madre madre mía el pájaro osado a ver cambiamos de Pokémon tenemos algo que no sea de tipo tierra es que tío todo el puto día con el tipo tierra voy a sacar a Cotilla seguro que Cotilla con Aerochorro puede hacer algo ¿verdad que sí? Cotilla a ver ese pájaro osado que no nos... tiene respiro voy a cuidar a este Cotilla voy a cuidar a este Cotilla que hago en el puto pájaro osado tronco a ver es que me parece increíble ya está venga sí tira hazle un bomba a Lodo le vamos a quitar mierda ah no pues lo matamos pues qué guay bueno es que Bane está muy alto de nivel pero bueno me alegro de que así sea porque ahora mismo lo necesitamos una Slowpug Slowpug tipo agua tipo agua Slowpug tipo agua tipo agua psíquico para darme por culo por donde te pille ¿verdad? venga va bomba Lodo reviéntalo por favor gracias gracias tengo un problema necesito poder vencer a los Pokémon de tipo agua ahora sí que los Pokémon de tipo eléctrico por ejemplo sí que fíjate que no me dan ningún miedo es como ¡ja! un Peichu me ríe de ti un Raichu también me ríe de Raichu de verdad es increíble pero es así vale Vanessa no sé qué Absol no vamos a cambiar de Pokémon vamos a mantener a este Pokémon vamos a echar otro Tabla de la Dora Evita el ataque que raro no me lo puedo creer la verdad es que esas cosas ya no tendrá levitación el Pokémon este ¿no? bomba Lodo esto no le evitas ¿no? vale se envenena me alegro mucho de que se envenene si es que tiene el ataque ahora por las putas nubes quiero llorar tío cambiamos Yuki tú puedes ¿verdad? Yuki hazlo tú está envenenado alarido madre del amor hermoso madre mía del amor hermoso ataque óseo nada es más rápido tío es más puto rápido estoy flipando pero flipando aguanta lo que te echen no me toques los huevos y aguanta lo que te echen me echa negra venete y muérete tío nada se queda un puto PS se ha despertado pues de milagro Yuki tío no sé qué hacer ya de verdad esto es como me está puto vacilando esta mierda superaría el mismo campeón seré el único a conocerla de Ruff este juego me está tomando el puto pelo sobremanera es increíble un puto torterra acabo de perder un puto torterra sabéis no entiendo nada no entiendo nada me voy a ir a curar voy a dejar la torterra ¿qué vamos a ir perdiendo Pokémon por episodio o qué? no sé no entiendo nada tío no entiendo absolutamente nada os lo juro menos mal que esto no es con vidas insisto porque es que si no estaríamos ya en el hoyo más profundo del mundo vale mover Pokémon tengo que entrenar me da igual voy a sobrelever a los Pokémon a muerte sabéis o sea me están tocando los cojones todos todos torterra además el único tipo planta que tenía mira ahora ya solo tengo un Pokémon tipo tierra pero igual esto no tiene ni puñetera gracia tío ahora voy a tener un problema con el tipo volador ya verás y el veneno tengo veneno volador veneno tierra normal volador sin nuestra lucha así por variar tronco o el juego deja de darme por culo o vamos a ir muy mal pero que muy muy mal pero no me he curado soy retrasado tío vamos curate pero yo no me puedo pasar al líder del gimnasio así o sea es imposible que me pase así a la líder del gimnasio voy a ver si puedo ir a las rutas de arriba capturar nuevos Pokémon pero es que de verdad esto es acojonante tío lo que me está pasando es acojonante en esta serie mira que la empecé con una ilusión increíble y unas ganas tremendas pero no me deis por culo no quiero hablar con nadie ruta 5 primer Pokémon de ruta algo decente es que ya no pido algo bueno pido algo que pueda luchar bien y ya y evolucionar si es posible ya porque es que primer Pokémon se me quitan las ganas tronco os juro que se me quitan las ganas empecé que me salieron los Pokémon que eran la hostia un Snorlax no sé qué y ahora de repente no tengo nada soy un puto inútil hola señor voy a luchar contra ti pero porque me da igual ya como si pierdo mira es que ya me da igual tronco me está vacilando esta mierda un Rey Falgodón azul que te salga de los mismísimos mátale con el sofoco gracias quiero otro Pokémon de ruta es que necesito otro Pokémon de ruta a ver date la vuelta tonto ahí está primer Pokémon de ruta Dugo es tipo agua bueno me podría venir bien ah no pero es una segunda evolución es una segunda evolución quiero decir esto no evoluciona porque no tiene evoluciones reales así que tengo que capturar el siguiente hasta el episodio 15 dije que lo haría así un Tepic un Tepic puede ser muy clave sí está bien además iniciarle este juego mira para sustituir al Torterra como inicial pero sigo estando muy cabreado o sea de verdad que me está encrispando muchísimo la serie muchísimo más de lo que me gustaría a mí misma podría hacerle algo de daño pero yo creo que tirar de Ultra Ball es lo más inteligente Bolsa Pokeballs Ultra Ball Usa quédate Tepic por favor tío la verdad es que Tepic está muy bien a ver al siguiente nivel va a evolucionar espero que siga siendo algo interesante vale ojalá lo sea con Estallido madre mía qué poder sí señora sí me gustaría que fuera así es como Ultra Ball venga pero quédate por favor Tepic quédate por Estallido lanza ya más madre mía qué movimientos tienes que me da me da esta rabia que evoluciona un Pokémon de mierda que me evoluciona un Pokémon de mierda teniendo esos movimientos tronco qué le puedo hacer tengo que quitarle algo de vida va a salir con cotilla tiene respiro no sé qué ha hecho hue de fuego qué ha hecho qué qué ha hecho tronco que es un Tepic RIP RIP no puedo atacarle con este tío o sea a ver enrosque voy a tirar los 20 millones de enrosques si hace falta uso la hiperpoción y lo que haga falta y a tomar por culo ¿sabes? pero es que qué cojones ¿por qué me quita cada vez más puta vida ¿sabes? Estallido golpe crítico tronco puto golpe crítico estoy 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 rayadísimo os juro que estoy rayadísimo estallido tronco haz lo que te salga de los huevos pero crítico tronco de verdad trabol ¿quieres quedar tío Tepic por favor? o sea no tengo el no estoy nada de humor quemado es demasiado clave este Tepic no puedo dejarle pasar tengo algún antiquemar barrita plus cura los problemas de estado ¿verdad? usar barrita plus hue de fuego madre mía madre mía del amor hermoso tío me está pareciendo increíble lo que está pasando pero increíble quédate en la puta ultrabol y no me toques más los huevos no parece dispuesto a quedarse en la puta ultrabol de los cojones ¿verdad? no parece dispuesto a quedarse en la puta ultrabol tendría que haberme quitado algo de vida no puedo tirar más ya o sea de verdad voy a tener que huir no voy a perder a Bane ni a ningún otro Pokémon tira desarme yopala tira desarme estallido a ver cuánto me quita el puto estallido de mierda desarme lanzallamas no puedo hacer nada tío rezar rezar último ultrabol uno dos tres no me lo estoy creyendo de verdad no me lo estoy creyendo estoy tenso que no le pasa así en mi puta vida o sea ni en el mega random block en la liga al final si no habéis visto por tíos tenéis que ver eso fue espectacular pero madre mía madre mía un Tepic con esos movimientos es putamente clave sí voy a ponerlo en mote por supuesto tiene unos movimientos que son brutalísimos me voy a ir a los comentarios si alguien digno de este mote por favor a ver vamos a ver que tenemos por aquí que nos habéis dicho mirad se va a llamar se va a llamar Didi vale Didi Didi es una persona además que igual que Vanessa pues siempre está ahí siempre está en Twitter siempre está en todas partes igual que Clau también la verdad es que son personas que además de estar en YouTube y comentar siempre en los vídeos también están por Twitter mi Twitter es arroba neith y t si no lo conocíais pasaros ya a ver minuto 22 de vídeo yo creo que termináis el vídeo y podéis hacerlo así que venga Didi este nombre es para ti Didi este nombre es para ti no, no, no rima no sé por qué he pensado que rimaba vale Didi vale pues ahí está y vamos a dejar el episodio por aquí os vamos a dejar aquí madre mía que puta tensión empezaré empezaré el próximo episodio en el centro Pokémon ya curadito y demás y espero un próximo episodio muy apasionante vale en fin espero que os haya gustado que le dejéis un buen like que lo compartáis porque ha sido espectacular la verdad es que os quejaréis y nada un saludo like y adiós y y Gracias por ver el video.